Que Rosa, vaya, muchísimas gracias. ¿Estás segura que no quiere que llame a un médico? No, esta es una actuación de mi mamá. Déjenos tranquilas, ya se le va a pasar, vaya. Agua, conita, por favor, dame agua. ¡No! ¡Agua! ¡Ay, no hay agua! Mirá, mamá, si vos viniste acá a molestarme y a hacer una de las tuyas para arruinarme el casolio, yo te juro que te meto adentro de un container con unas bananas y te mando al Congo belga. ¿Qué no entendés, chiquita? Esto es gravísimo de verdad. Mamá, deja de ser teatrera. No me panco que quiera ser siempre el centro del mundo. No quiero ser el centro. Esto es un drama real, no es teatro, es real. Bueno, a ver, ¿qué pasó, por favor? Es que no sé cómo decírtelo, chiquita. ¿Qué cosa? No te podés casar con Martín. ¿Por? Conita. Martín y vos son hermanos. Para...